Hola amigos de Metro Cuadrado, yo soy Alejandro Gutiérrez, Germán Motoa en Escobar y esta es mi casa, sigan por favor. Aquí estamos en mi casa, se las voy a mostrar, ojalá les guste, muy sencillita, pero muy querida, bienvenidos, a ver les voy contando qué es esto, pues obviamente la sala común y corriente que todos conocen como sala, esta es mi sala, me gusta mucho como pueden ver el color negro y el rojo, algunas cositas antiguas sin exagerar, como dos o tres detallitos que tengo esta caja que tiene más de 100 años, tengo un reloj que también tiene más de 100 años, tengo un botiquín de la primera farmacia homeopática que hubo aquí en Colombia, todavía tiene droga original, en una pared tengo olivélulas, me gustan porque representan como prosperidad, tienen ese significado y además llenan muy bien los espacios. Otra parte de la sala de mi casa importante es el infaltable televisor, porque es un sitio como de entretenimiento para todos, aquí venimos muchos amigos y nos reunimos a cantar, a oír música, lo que yo hago es que conecto mi computador al televisor y pues nada, cada uno busca lo que quiere oír y se vuelve un sitio de entretenimiento muy agradable, una especie como de karaoke. Y nada, cositas que tengo así como medio curiosas, en esas repisitas tengo artesanías hechas a mano por un señor que tiene más de 80 años y hace todas sus cositas a mano y soy muy cliente del hombre y me gusta lo que hace. Bueno, esta es la parte de mi casa donde se cocina delicioso, además cocino delicioso, tengo invitados a almorzar ahora, esta es la mesa del comedor, aquí pues tengo alguien que me ayuda mucho, venga para acá Griselda, se las quiero presentar que es una belleza, lleva mucho tiempo trabajando conmigo y pues nada, ella es parte importante de esta casa, como lo es todo, es parte de la familia. Bueno, esta es otra parte de mi casa, es mi estudio, donde me siento a preparar a mis personajes, a construirlos, a estudiar, me gusta la fotografía, entonces también tengo una, digamos, una pequeñita salita de edición. Este cartel que seguramente se les hace conocido, salió en la serie, me tomé la tarea de conseguir la persona de utilería para que me regalara uno y resultaron regalándome cinco. Este leoncito de noche duerme en este estudio y de día se supondría que está con mi hija, ahorita lo dejamos acá por el momento, porque de noche le da susto a mi niña el leoncito pero no lo deja regalar, o sea, el león tiene que vivir aquí, pero en un cuarto separado. Este es el cuarto de mi niña, donde también pasa mucho tiempo, estudió obviamente en mi estudio, aquí que tenemos una cantidad de muñecos, que es lo que todas las niñas tienen como cosa rara, como les digo, el leoncito está en el otro cuarto, que es el único que lo asusta. Nada, es una china como aficionada a las registradoras y a los teclados y también tiene su propio computador y le encanta la cosa de la fotografía, que me encanta a mí, le guste a ella. Este es mi cuarto, mi cama pues es bastante anchita por cuestiones de seguridad, digámoslo así. Bueno, amigos de Metro Cuadrado, espero les haya gustado mi casa, está muy a la orden, muchas gracias por haber venido a visitarme, despídete, leoncito loco del que asusta por la noche a los niños, y bueno, que la pasen muy bien, y una bendición para todos y muchos éxitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!